Amigos de la gambeta cómo está muy buenos días acá otra vez de nuevo vamos a hablar de la copa MX para qué sirve la copa MX una jornada más en donde las chivas siguen dando de qué hablar el América vuelve a la senda del triunfo no y eso es maravilloso el Querétaro revive con dos triunfos ya está de nuevo del otro lado muchas cosas importantes que ha habido pero la copa MX realmente para qué sirve si no damos el valor que debe de tener esa copa todos los expertos entrenadores directivos dice la copa sirve para la oportunidad a los que no juega en final de semana y a medio semana como no hicieron nada vamos a dar la oportunidad de jugar y luego dice también sirve para debutar a jóvenes pero por qué no debutar al joven fuera en un partido de visitante en la liga donde hay gente para saber cuáles son los nervios que tiene el jugador y si él tiene los tamaños para poder y ambición para poder seguir su carrera futbolística mentalmente porque ahí es a donde hay presión cuando tú debuta ahí es cuando hay presión ahí es cuando necesitamos saber que el entrenador si tiene la capacidad no pero qué pasa los entrenadores no confían en los jóvenes solamente lo pone cuando ya no sirve y la copa MX como es un formato tan fácil que puede calificar todos casi entonces es muy simple por eso hay que cambiar ese formato si no le damos el valor real a una copa no va a servir para nada será una copa pitera por ejemplo en el américa si tenemos al aines que desde hace más de un año y pico debutó juega bien es un crack pero si lo está llevando mal no le va a pasar nada con él así ha pasado con muchos otros ahí está jonathan gonzález del monterrey que es un tremendo jugador de fútbol tiene los mismos años y ahí está jugando es titular tiene la capacidad y juega en la liga vale pero a eso quieren los directivos eso quieren la federación no dan el valor necesario a esa copa antes por lo menos la copa te daba que tú podría ir a la libertadores hoy ya no tenemos entonces es más complicado simplemente solamente va quedar como para la vitrina y nada más ahora el américa vuelve a ganar en la copa un contra un equipo dorados que no es un equipo que digamos wow es lo mejor de la primera y sin embargo ganar jugar en una cancha espantosa de una azteca monumental que era era el monumento histórico en el mundo entero hoy es una cancha más parece el maracana sino de tepito pero bueno así es eso vamos a esperar y las chivas que le va bastante bien cinco triunfos tres de liga y dos de copa que los tiene ahí con 10 puntos de la copa hay que felicitar a cardoso está haciendo un gran trabajo un gran trabajo mucho mejor que matías almeida y no veo que nadie nadie del medio del fútbol le esté diciendo cardoso para arriba cardoso para arriba ahora nadie quiere dar este valor agregado a cardoso después de que también ha tenido muchos fracasos ahora cuando tenemos que reconocer el trabajo que está haciendo con un equipo la verdad no malo tiene muy buenos futbolistas pero es complicado jugar en el guadalajara les mando un abrazo amigo antonio carlos santo que es para la gambeta por favor opine si le gusta un like si no me no le gusta expresen lo que tú quieras decir un abrazo